Que un día cualquiera, cualquiera, empieza bien y acaba bien. Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido La soledad es estar sola en casa un domingo por la tarde tomándote un cuba libre metida en la cama. A ver, comedia no es esto. Mi abuela Rosa no cantaba. Ella más bien canturreaba. Canta como una melodía de fondo súper suave. Eres como un gif que hace la acción de caminar. Repitiendo el mismo movimiento sin que eso repercuta en tu traslado. Y no llegas. No llegas.